Saludo a esta hora al señor presidente del Consejo de la Ciudad de Neiva, Edinson Amin Lozada. Presidente, gracias por estar en Entérate. Muy buenos días. Buenos días, Jesús Antonio. Muchas gracias por la invitación. Saludando a todos los televidentes que nos ven a esta hora por los distintos medios de comunicación. Felicitarlo por este importante programa. Gracias, presidente. Acaban de terminar las sesiones ordinarias en el Consejo de la Ciudad de Neiva. ¿A qué balance hay, presidente? Bueno, hay un balance positivo para nosotros porque finalmente logramos muchos objetivos con relación a inversión social en los distintos sectores de nuestro municipio. Tuvimos 14 proyectos presentados, de los cuales 7 fueron iniciativa del municipio, 2 por parte de la personería municipal y cerca de 5 proyectos presentados por los honorables concejales. De los cuales 4 ya son, de cierta manera, ya fueron sancionados por el señor alcalde. 3 de trámite, que son adiciones presupuestales de los 3. Uno de ellos era el endeudamiento por 20 mil millones, el cual allí va incluido un recurso para el tema relacionado con el patinódromo. Pero también los 3 mil millones que se van a contratar por leasing para la compra de maquinaria amarilla, la cual va a beneficiar al sector de oriente de la zona rural, más exactamente, Vega Larga y Río Las Aimas. A propósito, usted menciona la zona rural. ¿Estuvieron ustedes allí sesionando en Vega Larga? ¿Cómo les fue? Yo pienso que el balance fue muy bueno. Tuvimos el acompañamiento del señor alcalde. Nos acompañaron también 12 secretarios de la administración. Asistieron 11 de los 19 concejales. Pudimos arrancar una sesión donde finalmente quedaron unos compromisos claros por parte principalmente de la administración municipal. La verdad, la administración departamental envió un delegado, el cual finalmente fue a hacer un balance y terminó abucheado por la misma población. Yo pienso que aquí se lograron varias cosas. Entrega del calzado que lograron recoger para el tema de los niños que están en las escuelas. Ahí evidenciamos que la primera dama está en esta labor importante. Logramos despejar muchas dudas con relación a la reubicación que se debe hacer en este corregimiento, pero también el tema de vías. Tratamos el tema de vías. Hay unos compromisos claros. Creo que la administración departamental debe prestar mucha más atención para la inversión en este sector. Y finalmente un balance positivo, una asistencia muy, muy, muy acogedora frente a este tema. Tuvimos la oportunidad de brindarles un desayuno, de igual manera un almuerzo. Realmente fue un día donde la institucionalidad se volcó hacia las comunidades y finalmente terminamos escuchando todas las inquietudes nos manifestaban y veíamos la sonrisa de muchos en su rostro, donde reiteraban la alegría que les daba de vernos allá. Hay que reconocerlo, un corregimiento con bastantes problemas de seguridad, donde allí, digamos, que permanecían grupos al margen de la ley y que hoy, gracias al proceso de paz, podemos llegar a estos rincones de nuestro municipio y decirle a la zona rural que también hace parte del municipio de Neiva y que los concejales también estamos comprometidos con ellos, en especial nuestra presidencia del consejo. Presidente, hablando de las sesiones ordinarias del consejo de Neiva, que acaban de terminar, una de las cosas que cuestionó Consejo y Asamblea Visible fue concretamente el tema de la asistencia y permanencia de los concejales en las sesiones. ¿Ese tema se mejoró? Bueno, yo quiero manifestarle que debemos implementar muchas más estrategias para poder mejorar el ausentismo en la corporación. Yo vengo adelantando unos programas o unas estrategias tecnológicas que permitan y evidencien y recordando la hora de la sesión, recordándole a los concejales qué debate de control político se viene para que haya una programación interna de la agenda de cada uno de ellos y podamos permanecer. Quiero decirle, Jesús Antonio, que vamos a tomar las medidas pertinentes, decirle a los colegas que vamos a tener una reunión unos días antes de iniciar las sesiones ordinarias para que socialicemos, para decirles que no podemos seguir manejando de cierta manera una imagen en donde va en detrimento del avance que queremos a nivel político. Y es decirles a los colegas, lastimosamente, el presidente del Consejo de Insonamismo Sá, tomará medidas drásticas, inclusive descontando la sesión si no se permanece por lo menos el 70% o el 80% de la sesión en el cabildo municipal. Eso es un llamado a los colegas. Yo estoy seguro que ellos nos van a entender, estoy seguro que ellos también están en ese ejercicio. Algunos han tenido unas dificultades a nivel de salud, pero finalmente decirle que el compás de espera se acabó, que ya, así como le decíamos a la administración, el periodo de prueba caducó y ya vamos a empezar a tomar las medidas pertinentes porque tenemos que trabajar para mejorar la imagen de nuestro cabildo municipal. Es decir, lo que usted se está comprometiendo aquí, presidente, es que al concejal que se ausente de los debates, usted les va a descontar del salario, de lo que reciben, les va a descontar esa sesión en la que se ausente. Claro que sí, Jesús Antonio. Vamos a promover que de cierta manera los concejales permanezcan más en el cabildo municipal. Sabemos que las tareas del concejal no solamente es estar allí, sino también hacer gestiones por la comunidad. Somos el puente entre la comunidad y la administración, pero sí invitarlos muy respetuosamente a que asistamos por lo menos el 70% o el 80%, porque si no vamos a tener esta permanencia, lastimosamente ese día no va a ser cancelado, ya tenemos instrucciones y además podemos fácilmente, digamos que ceñirnos a lo manifestado, a lo sucedido en el Congreso con la destitución de una congresista la cual no asistía o no permanecía en el recinto y finalmente perteneciente al partido de la U y finalmente fue destituida por estas mismas acciones. Presidente, ¿cómo están hoy las relaciones con el Observatorio Consejo Visible? Tengo entendido que a usted no le ha gustado muchas de las observaciones que ha hecho Consejo Visible. ¿Por qué razón? Bueno, finalmente sí tuvimos como, digamos que unas diferencias frente a unas posiciones que se tomaban. Sentía yo que estaba muy sesgado hacia un punto, pero hemos venido evidenciando que efectivamente muchas de las cosas que se ha dicho allí tienen mucha razón. Como por ejemplo de la permanencia de los concejales. Claro, en eso tiene mucha razón, finalmente cuando pasa el periodo, digamos que de elecciones y todo esto, y esto persiste, pues nos tocó tomar medidas, inclusive ahí en el periódico La Nación registraron un regaño que hicimos o un llamado de atención, diría yo mejor, porque aquí no se regaña nadie, un llamado de atención con los concejales, porque hay que tomar las medidas pertinentes. Yo no puedo ir en contravía de un observatorio, finalmente, que nos está manifestando unas falencias. Yo de cierta manera manifiesto mi posición, pero termina hallándose la razón. Entonces, yo de cierta manera sí hemos tomado las medidas. Quiero manifestarle a los neivanos que hemos generado unas herramientas tecnológicas donde estamos ya midiendo el tiempo de intervención de cada uno de los concejales. Esto hace más efectivo, esto hace más ejecutivo el debate y estamos pidiéndole a los concejales que nos referamos al tema, que no nos desviemos de los temas que se están tratando para evitar que la ciudadanía pierda el sentido y el norte. De igual manera se está manifestando cómo se están llevando a cabo los debates de control político. La persona que nos está viendo en las redes sociales ya sabe cuál es el proceso, a quién le corresponde el uso de la palabra, cada cuánto. Y finalmente esto ha permitido que el ejercicio que hace el concejal internamente se vea más organizado y finalmente podamos obtener de la gente un mayor entendimiento sobre las sesiones que se llevan a cabo. Presidente, ¿y cómo siente que le ha ido a usted en esta dignidad? Siendo presidente del Consejo de Neiva, ¿cómo se ha sentido? Bueno, yo me he sentido muy bien. Finalmente hemos recibido de la gente, digamos que opiniones positivas. Sabemos que todo no es fácil, que no somos perfectos, que somos seres humanos y a veces erramos. Pero finalmente dentro del ejercicio creo que lo venimos haciendo bien, pidiéndole a Dios siempre mucha sabiduría porque es Él quien nos pone en cada uno de los peldaños. Soy demasiado creyente y creo que Él finalizará este ejercicio con un balance positivo. Él es quien nos puso allí y Él es quien determina cómo nos va. Pero nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros. En el próximo periodo vamos a ver cosas nuevas que finalmente va la gente a observar y va la gente a juzgar positivo o negativamente que esperamos que sea positivo por el bienestar del Cabildo Municipal y por el bienestar de todos los neivanos. Estuvo hace poco aquí en este programa en Entérate el concejal Carlos Posada y Él tiene una advertencia o tiene más bien una posición sobre lo que ha sido la mesa directiva en cabeza suya. Él dice que en el Consejo de Neiva lo menosprecian, que no se siente bien tratado. ¿Usted qué piensa, concejal? Bueno, por parte de la Presidencia del Consejo siempre se le ha dado las garantías para que él realice su ejercicio como concejal de Neiva. Siempre se le da el uso de la palabra. Todas las veces que solicita este espacio se le ha brindado. Finalmente yo a veces he notado que el concejal genera o pretende generar incomodidad hacia los otros concejales y esto es lo que finalmente hace sentir incomodidad entre los mismos. Pero finalmente invitar al concejal Posada a que hagamos más ejecutivos los debates. Él es de los que finalmente solicita que la votación sea nominal y pública cuando finalmente se trata de un proyecto de trámite como es una adición presupuestal. Yo pienso que si va a anunciar su voto negativo, pues lo anuncie para que finalmente agilicemos el trámite. Y es la persona quien ha generado de cierta manera algunos tropiezos frente al normal desarrollo. Yo pienso que debemos respetar la posición del concejal Carlos Posada, pero yo pienso que también los neivanos al ver estas actuaciones quienes lo acompañaron con su voto, finalmente no se sienten como lo mejor representado frente a esas posiciones. Invitar solamente al concejal Posada a decirle que las garantías están dadas, que siempre le hemos dado la palabra y ahí está evidenciado. Muchas veces ha manifestado lo relacionado con el reglamento interno. Vemos cómo de alguna manera a veces se equivoca en algunos puntos de vista, pero pues es respetable invitarlo a que podamos avanzar y que realmente manejemos una cordialidad dentro del recinto de la democracia. Presidente, ¿cómo están hoy las relaciones con el alcalde de la ciudad de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez? Yo pienso que están bien. Yo pienso que debe prevalecer el bienestar general sobre el personal. Y así lo hemos demostrado siempre. Nosotros con el alcalde de Neiva en algún momento cuando quisimos aspirar a la presidencia del Consejo le indicamos que nuestro objetivo era permitir el desarrollo de la ciudad y así lo venimos haciendo. Yo creo que las relaciones están bien dadas. Nunca hemos dejado de ser críticos, siempre lo hemos hecho y ahí está el resultado. Hicimos en este primer periodo de sesiones un debate de control político a la Secretaría de Medio Ambiente donde demostramos, y aquí lo habíamos anunciado, que existen falencias en cuanto a la gestión que se debe desarrollar al interior de esta secretaría. Demostramos que el costo municipal no se va a construir en esta administración. Demostramos que falta gestión a nivel de consecución de recursos para poder avanzar en cuanto al tema ambiental. Entonces, esto demuestra que finalmente el objetivo nuestro no es atravesarnos pero sí no dejar de hacer nuestros debates de control político que son, de cierta manera, una ayuda para que el alcalde revise cómo está su gabinete y tome las decisiones necesarias para poder avanzar y permitirle realmente a los neivanos un mejor avance y un mejor desarrollo. ¿Y cómo cree que le ha ido al mandatario de los neivanos cuando ya estamos casi en la mitad de su tercer año de gobierno? Yo pienso que hay cosas positivas, hay cosas positivas como lo son la terminación de las obras que habían quedado, digamos que en la intemperie, en conclusas, por ejemplo, la Inés García de Durán, otros temas relacionados con el arreglo de algunos parques, la plaza cívica, el tema relacionado con la habilitación de los espacios públicos. O sea, de cierta manera, la reorganización y el retiro, vemos cómo la gente se siente agradada por poder pasar por el Parque Santander y poder disfrutar de los espacios públicos que finalmente habían sido, por muchos años, ocupados por los habitantes, por los vendedores ambulantes, pero también decirle al alcalde que debemos mirar una estrategia para organizar. Son muchas familias las que allí, de allí se sacaron y que finalmente debemos buscar una reubicación adecuada donde le permita a ellos también un desarrollo económico. Creo que en cuanto a eso hemos evidenciado, claro que falta, yo creo que tiene que meterle el pie en el acelerador, el señor alcalde, frente a muchas de lo relacionado con la consecución de recursos, con proyectos y cosas que quedaron plasmadas en el plan de desarrollo que le permitirían de cierta manera decir si fue un éxito su alcaldía o finalmente necesitamos reajustar muchas cosas para poder en este momento no permitir que se dé una mala imagen frente a su gestión. Al alcalde siempre se le ha cuestionado, le han cuestionado siempre el tema de no estar bien rodeado, de no tener un equipo de gobierno con la suficiente experiencia. Algunos han dicho eso. ¿Usted piensa lo mismo? Pues en el debate de control político de la Secretaría de Medio Ambiente, el señor secretario manifestó que el primer convenio que no se había hecho bien era por la falta de experiencia. Ahí es donde fallamos, ahí es donde finalmente la experiencia es muy importante. Por eso nosotros al interior del Cabildo Municipal apreciamos mucho al concejal Jesús Garzón, al concejal Roberto Escobar, al concejal Humberto Vargas en cuanto a la experiencia que tienen frente al debate de control político y frente a los debates de proyectos de acuerdo. Por eso mismo a este gabinete le ha faltado un poco de experiencia. No podemos, digamos que, menospreciar el hecho de que sean nuevos. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda con mucho respeto lo ha hecho muy bien. Es una, digamos que una secretaria diligente, pilosa, que inclusive ha articulado muchas cosas al interior de la administración y al interior del Consejo de Neiva que ha permitido el avance. Esto, digamos que dignifica el hecho de que sea mujer y el hecho de que sea nueva. Pero sí han habido una serie de malas elecciones al interior de algunas secretarías, hablando en especial de la Secretaría de Medio Ambiente y yo revisaría muy bien otras secretarías que creo que están cojeando hasta el momento. ¿Como cuáles, presidente? Yo revisaría el tema de la Secretaría de Salud. ¿Por qué razón? Yo creo que hace falta un poquito más de despliegue con relación al tema de los programas que adelantan ellos al interior. Por ejemplo, el tema de la esterilización de caninos y felinos, el tema relacionado con la vacunación. Programas que finalmente lleguen a esos sectores vulnerables que permitan mejor un avance mayor. Aquí es claro que si trabajamos sobre la prevención finalmente vamos a conseguir que los hechos que ya se pueden encontrar avanzados disminuyan y trabajemos sobre la prevención para poder avanzar y disminuir los costos que puede traer, digamos que el hecho de no implementar estos programas de promoción y prevención. Presidente, ¿y estas observaciones, todo lo que ustedes cuestionan allí en el Consejo, si es de bien recibo por parte del alcalde Lara? Pues la verdad, internamente he podido manifestarle muchas cosas. Yo creo que sí ha sido bien recibido. En una invitación anterior, yo le he manifestado a usted que había solicitado el cambio al señor alcalde del secretario de las TITS, el doctor Chacón, finalmente se hizo ese cambio. De igual manera, el mismo secretario de Salud, Fiver, que estaba en algún momento en esta cartera, pues fue cambiado. Y también adicionalmente, cuando mencionamos la necesidad de la reubicación de la doctora Mirna, que en paz descanse, cuando estaba a cargo o al frente de una cartera. Yo solamente debo también incluir en esta lista a el enlace que se tiene con Mercaneiva y con los comuneros. Y es el doctor Oscar, que es el enlace que, de cierta manera, coayuda con este proceso al interior de la administración, con estos dos entes, y que finalmente le está faltando gestión. Yo se lo manifesté también al alcalde, le solicité el cambio y estamos, digamos que, manifestándonos en eso. Vamos a hacer un debate de control político a esta secretaría, pero también pienso que falta, falta mucho en la Secretaría de Equidad e Inclusión, la cual se encuentra al frente de la doctora Alejandra Valderrama, quien, de cierta manera, siento que le falta un poco más de tacto para llegarle a la comunidad. En realidad, he recibido muchas quejas y si nos está viendo, decirle a la doctora Alejandra que debemos ser personas antes de, digamos que, de tomar una posición en donde puede afectar a mucha gente. Y lo digo por muchos programas que se están manejando y que finalmente estamos llegando a socializar de una manera autoritaria y así no se hacen las cosas. Somos servidores públicos y tenemos que respetar a la gente. ¿Habrá sesiones extraordinarias, presidente? Nos anunciaron que el señor alcalde nos ha indicado que es posible que nos llame a sesiones extras a partir del 10 de mayo con el objetivo de debatir unos proyectos que están pendientes, pero adicionalmente vamos a estudiar el tema de la modificación al estatuto tributario. Pues, Edinson Amin Lozada, presidente del Consejo de Neiva, sea usted muy amable. Su mensaje final para todos los televidentes de Entérate. Gracias, José Antonio. Decirle a todos los neivanos que Edinson Amin Lozada, al interior del Consejo, está trabajando por realmente darle unas condiciones de vida a muchos sectores. Quiero anunciar desde ya, estamos haciendo gestiones con relación al tema de Vega Larga, de Guacirco, para lo relacionado con la recolección de residuos sólidos, que allí están presentándose en problemas realmente de salubridad. Y quiero manifestarle que en los próximos días nos pronunciamos sobre eso. Estamos solicitándole por escrito a la empresa Ciudad Limpia para que nos pueda co-apoyar, porque el objetivo nuestro sencillamente es ayudar a los neivanos, y ustedes también hacen parte, la zona rural también hace parte de Neiva, y este es un servidor más para todos y cada uno de ustedes. Presidente, mil gracias. Muchas gracias, José Antonio. Nuevamente reiterar mi agradecimiento y felicitarlo por este programa tan importante. De verdad que aquí nos ven muchos neivanos y estoy seguro que estarán atentos a todo lo que pase al interior, tanto del cabildo municipal como lo relacionado con la administración. Bien, mil gracias, Presidente. Nuestros televidentes sigan en la sintonía de Entérate. En esta mañana lluviosa de hoy, viernes, ya viene más información al programa.